¡Qué bello es vivir! ¡A mí me gusta ser! ¡Yoda! ¡Hemos hecho las gincanas! ¡Ah! ¡Pero eso flipante es, Lu! ¡La leche! Te voy a contar todo lo que hicimos. ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Primero nos enviaron un mapa con ocho pistas. ¡Y veo qué códigos QR había! ¡Sí! Abrimos el código con el móvil y había unas instrucciones. ¡Vamos a recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire! ¡Ah! ¡Veo que la playa de Caos está ahí! ¡Sí! ¡Y tuvimos que hacer una prueba de sprint! ¡Qué bello es vivir! Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma La segunda prueba era de carrera continua Pero eso cubelas no es Porque los que viven fuera de San Ciprián tenían otra gincana ¡Me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire! Esta era la prueba de subir al faro ¡Qué chulo! Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Oh! La marusaina al fondo puedo ver ¡Sí! Esta es la prueba de skipping Yo te quiero a ti Tú me quieres más Y esta, la de gel y mascarilla en la plaza dos campos Yo te quiero a ti ¡Ah! Ese sitio me suena A patinar yo iba cuando solo doscientos años tenía Ahí hicimos la prueba de step ¡Ja, ja, 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 bailar! ¡Muélvelo pa' allí, muélvelo pa' allá! ¡Aplaudir a dos manos! ¡Milagro, alegría, por Dios! ¡Yoga también hicisteis! ¡Sí! Eso fue el liero ¡Que la fuerza te acompañe, Luke! Cuando terminamos, lo celebramos por todo lo alto La fuerza más grande y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda Y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan No es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado Y no es el efecto de alguna cosita ¡Qué bello es vivir! ¡Qué lindo es amar! ¡Yo te quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡Qué bello es vivir! ¡Qué lindo es amar! ¡Yo te quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡A cantar! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Reír! ¡Ja, ja, jefí! ¡Ja, ja, sí, a bailar! ¡Muélvelo pa' allí! ¡Muélvelo pa' allí! ¡Muélvelo pa' allí! ¡No es un milagro! ¡Alegría por Dios ni yo mismo me aguanto! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Por sí! ¡Muélvelo pa' allí! ¡A toque sí! ¡La, la, la, la! Lara, Lara, viva y bravo, alegrida, ilusión Qué bonito es vivir, si se o notan la cara Que estáis deseando que acabe Para hinchar o de a, para hinchar o de aplaudir Lara, Lara ¡Gracias! ¡Somos Reis del Mundo! ¡Somos Reis del Mundo!